Es una novela de misterio que trata de una chica periodista que tiene una beca y trabaja en una agencia de noticias. Se encuentra con un hecho inesperado que es una desaparición de una compañera suya y a partir de ahí ella bailando bailando hasta encontrar una situación de desapariciones y de un hecho que hay detrás que es una sociedad misteriosa y entonces ocurren muchas cosas, ahí lo dejo. Un mosaico de miradas y de caminos con un fuerte anclaje estético y un uso de la metáfora como el evento más recurrente. Habla sobre todo de la memoria, de lo que fuimos antes de ser, de la tierra, un poco en definitiva de lo que nos convierte en humanos. Es un libro de ficción pero tiene toques históricos, una novela de misterio cargada de intriga, tiene una historia de amor detrás muy bonita, va saltando en el tiempo porque está contextualizada en dos tiempos diferentes y bueno, yo creo que es muy divertida aparte de emocionante. Mi novela es una novela negra, policíaca, que trata de un detective privado que tiene que averiguar los motivos por los que se ha suicidado un estudiante y en paralelo habla de un joven introvertido que se introduce en el ámbito de una secta satánica. Sobre todo para que la gente recupere el gusto por leer, porque yo creo que es una afición que se está perdiendo. Más que recomendar mi libro, yo invito a verlo en directo, porque la poesía es un elemento vivo. Principalmente porque yo creo que todo autor deja un trocito de sí en su novela, así podéis conocerme un poquito más. Y porque es muy divertido, aparte de que está cargado de sentimientos. Bueno, es un libro que está hecho para personas que les gusten las lecturas absorbentes, muy trepidante, de mucho misterio y también está inspirado en hechos reales, con lo cual puede aportar mucho al lector.